Hola chicos, esta vez trabajaremos el lanzamiento de pelota en atletismo. Para nuestros primeros ejercicios utilizaremos una técnica de isométricos en los cuales debes mantener la postura durante 10 segundos. Terminados estos, trabajaremos con nuestra pelota de trapo. En caso de no tenerla, crearemos una pelota de papel. Estos ejercicios nos ayudarán a familiarizarnos con el tamaño de la pelota, también a activar nuestros brazos y sobre todo a mejorar nuestra coordinación óculo-manual. ¡Suscríbete al canal! Cada uno de estos ejercicios debemos practicarlo constantemente en el tiempo de 1 minuto o 1 minuto con 30 segundos, según lo que te indique el maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para este ejercicio, lanza la pelota por encima de tu cabeza y adelante hacia atrás y sujétala por la espalda, como ves en las imágenes. Evita de que esta caiga al suelo. Debes lograr 10 atrapadas en el aire. ¡Vamos! ¡Tú puedes lograrlo! ¡Vamos! Lanza la pelota al aire, toca ambos hombros con las manos cruzadas y luego vuelve a sojitar la pelota. Muy bien, para el lanzamiento de pelota debemos ubicarla entre la clavícula y nuestra nuca, realizar un balanceo en tres partes y luego soltar el balón, no lanzarlo doblando la muñeca, sino soltarlo en el aire. Para iniciar practicaremos sin peso, con un globo inflado del tamaño de nuestra pelota, haciendo el balanceo y los pasos de la técnica ya aprendida. Practica este lanzamiento durante cinco repeticiones. Muy bien, ahora le pondremos peso, practica con tu pelota de trapo o de papel, realizando la misma técnica y recuerda, no debes pasarte de la línea. Practica cinco repeticiones, al igual que con el globo. El entrenamiento es muy importante para mejorar nuestras capacidades físicas, no lo olvides, hidrátate, nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!